El canal católico de la familia Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas, estamos en noviembre, mes hermoso El undécimo mes del año ya Estamos casi finalizando este año 2023 El mes dedicado a la familia Hermanos, hermanas La iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia En su devenir histórico Siempre ha tenido en una altísima Altísima Estima A la familia La familia es una institución Creada por Dios La familia Familia Hermanos, hermanas El mismo Dios es familia Este es el gran aporte Del cristianismo A la humanidad A las religiones A la comprensión de Dios Dios no es un Dios solitario Es el gran problema Teológico de los De los judíos Que no creen en la eternidad Y de los musulmanes Ellos son monoteístas Pero el Dios musulmán El Dios de los judíos Es el mismo Dios Digamos que es nuestro Yahvé El Padre Es un Dios solo No tiene interlocutor eterno Un Dios solo No tiene con quien hablar No hay diálogo Porque es solo Pero esto se resuelve Con el cristianismo Yahvé, Dios, tiene un Hijo Eterno Un Hijo Y el Padre y el Hijo Expiran El Espíritu Santo También eterno Una cualidad Un atributo de Dios Es que tiene que ser eterno Siempre Si el Padre es eterno Su Hijo Es eterno Engengrado No creado Y el Espíritu Santo Que procede del Padre Y del Hijo En la teología católica Occidental El Padre El Hijo El Espíritu Santo Perdón Es también eterno Dios es familia Esta expresión Dios como familia Gustaba mucho El Papa El Papa San Juan Pablo II Dios es familia Hermanos Dios es diálogo Interacción Comunión Repito Esta es la gran riqueza Doctrinal Del cristianismo Dios es diálogo Interacción Familia Y como dice hermosamente Pablo Del Padre Brota Toda familia Es el fundamento De toda familia En el cielo Y en la tierra La familia Hermanos Si hay un siglo En el cual debemos Cuidar la familia Es este siglo XXI La iglesia debe empeñarse Permanentemente Por cuidar La familia Hay valores Valores eternos Que Dios nos ha dado Que deben permanecer En el devenir De la historia En el movimiento De la historia Valores que debemos Conservar Son valores Nuestros Otros Pueden no Aceptar esos valores Pero nosotros Que lo aceptamos Pues debemos vivir El valor De la fidelidad En el matrimonio De la fidelidad Fidelidad El esposo Fiel a su esposa La esposa Fiel a su Esposo El valor De la vida De estar abierto De no jamás Impedir La vida La vida Humana El valor De los hijos El valor De la vida Y ahora Hermano es hermana Con esta cultura Gay Dos hombres Unidos Con hijos Adoptivos ¿Dónde Quieren vendernos Eso como algo Natural? La pureza Hermanos Hermana La pureza La vivencia Correcta De la sexualidad Pues son Digamos Decimos Valores Eternos Valores eternos La pureza Mientras Hay existencia Humana Un hogar Cristiano Se debe Defender La pureza La vivencia Correcta De la sexualidad La vivencia Correcta De la sexualidad Nada De pornografía Nada Nada De pornografía De lujuria Hermanos Hermanas Defendamos La familia Eduquemos Eduquemos Correctamente A nuestros hijos En los valores Bíblicos Y de la doctrina Cristiana De la doctrina Cristiana Defendamos Hermanos Hermanos Hermanas Nuestra familia Cuidemos Nuestra familia La educación Correta A los hijos A nuestros niños Y niñas Amueblar Intelectualmente A nuestros jóvenes En el conocimiento De la fe Católica Para defender Su fe Católica Es una Preocupación Urgente De la iglesia Repito Amueblar Intelectualmente A los jóvenes Para que cuando Entren a la universidad Puedan defender Su fe Con altura Y no sentirse Ridiculizado Por un científico En cualquier Drama del saber Tenemos argumentos Para defender Nuestra fe Un conocimiento Profundo De la historia De la iglesia Creer firmemente Que la iglesia Nuestra iglesia Católica Es la iglesia Que fundó Jesús Hemos cometido Todos los pecados Que un ser humano Pueda cometer Pero esta iglesia Es la iglesia De Cristo Y la impresión Es importante Amor El hablar correcto No he dicho Hemos cometido Todos los errores 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 doctrinales No La iglesia Católica Se ha mantenido Fiel A la Biblia Fiel a Jesús Hemos cometido Hemos cometido Pecado Pero hemos dejado El depósito De la fe Intacta Hemos dejado La tradición Intacta Que es Que es hermanos Hermanos y hermanas Como el gran pecado Histórico El gran pecado De Martín Lutero Y todos los reformadores Suinglio Calvino Enrique VIII Los grandes reformadores Grandes y pequeños Han desfigurado La iglesia De Cristo Y la pregunta Que yo le hago Siempre A los reformadores ¿Por qué tengo yo Que creerle A Martín Lutero Y en el siglo XVI Siglo XVI Siglo XVI Martín Lutero Siglo XVI ¿Por qué tengo yo Que creerle A Martín Lutero Del siglo XVI Y no creerle A Papías A Policarpo A Ignacio De Antioquía A Orígenes A Jerónimo A Tertuliano Estos hombres Cerca de los De los orígenes Más primitivos De la iglesia ¿Por qué tengo yo Que esperar A alrededor De 1500 años Que aparezca Martín Lutero Y postularme Ante Él Que Él es La máxima Expresión De la verdad Histórica De Jesús Entonces Hermanos Hermanas Hay que educar A nuestros jóvenes Hay que En el conocimiento De la patrística De la historia De la iglesia Católica De la verdad Pablo dice Que la iglesia Es columna Y fundamento De la verdad Entonces hermanos Hermanas En este mes De la familia Preocupémonos Es por educar A nuestros hijos E hijas En la fe Cristiana Católica El nuevo pueblo De Dios Se constituye Y se realiza En la iglesia Católica Defendamos La familia Hermanos Hermanas Brevemente El capítulo El capítulo 8 Verso 15 Dice Pablo Y vosotros No habéis recibido Un espíritu De esclavos Para recaer En el temor Antes bien Habéis recibido Un espíritu De hijos adoptivos Que nos hace Exclamar Abba Padre Hermanos Hermanas Estamos En el corazón De nuestra espiritualidad De la filiación divina Con el gran teólogo Pablo Y vosotros No habéis recibido Un espíritu De esclavo Para recaer En el temor Antes bien Habéis recibido Un espíritu De hijos Adoptivos Que nos hace Exclamar Babá Padre El corazón Hermanos Hermanas De la filiación divina Trataremos Continuaremos Comentando Esta espiritualidad Que nos Expone Pablo Capítulo 8 De los romanos Versículo 14 Al 17 La filiación divina Nuestro ser Hijos E hijas De Dios Queremos hermanos Hermanas Llegar A la Conexión La conciencia Y la certeza Las tres Cés Famosas Conexión Conciencia Conciencia Y certeza De que somos Hijos E hijas Del Padre Eterno Adoremos Adoremos En espíritu Y en verdad A aquel Que nos Hizo Hijos E hijas Del Padre Eterno Jesús Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado Amado Aised Ahead Aime 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 Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.